Bueno amigos, es hora de truco o lucha callejera. Aquí las reglas es que no hay reglas. Esto va a estar bien dulce. Bueno, para nosotros tal vez, pero no creo que para Natalia o para Chelsea Green, o debo decir que no creo que para Natalia o para Bret Hart o Jim Knight Hart, pero aquí viene la oponente, acompañada por la otra mitad de las campeonas en pareja de WWE Piper Niven. Son Piper Niven y Chelsea Green. Bueno, me parece que sus disfraces están muy acertados para la ocasión. Es interesante lo que dijo Becky, me quedé pensando en eso. Ella en su tiempo como campeona de NXT defendió el título más veces de lo que Bria Ripley le ha hecho en un año. Y además le echó su bañito de agua también a Roman Reigns. Amigos, este combate presentado por The Challenge Battle for a New Champion de MTV, los miércoles a las 8 p.m. en la del Este, 7 p.m. en la del Centro, solo en MTV. Natalia tiene que estar pero loca por darle un buen calabazazo a Chelsea Green. Y lo propio a Piper Niven, no sé si se sentirá insultada o halagada que venga una de ellas vencida como su propio padre, por favor. Lo primero que tiene que hacer Natalia es saber que son dos. Y esas dos van a ser dos. No hay forma en que sea diferente. Te lo estoy diciendo. Y a su fallecido padre, le debo decir también. Si las reglas son diferentes. El gran yunque. Te lo dije que iba a ser dulce, te lo dije. Qué pastelazo, mi pana. Bueno, yo espero que por lo menos esté bueno el pastel. Bueno. Biscocho, le decimos en Puerto Rico. Bueno, pay, igual a eso. Bueno, que se hacen azúcar, en mi caso, porque yo estoy a dieta. Ay, ahora un pastelazo de bota. Le dieron. Esto va a ser muy difícil para Natalia. Ya. Ay, Dios mío. Está llevando ahora chocolates al medio del cuadrilátero y diciéndole a Piper. Vamos, todos, ponlo todo. Todo, 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 todo. Todos los dulces. Que aterrizar sobre esos dulces sólidos puede ser un castigo muy fuerte. Claro, ándale, cuidado. Qué bueno. Oh, como a la piñata cuando hubo dulces. Sí, en las asentaderas. Y bueno, quién la manda. Y andazo, trompo, para Chelsea. Y creo que se golpeó con el zafacón, con el tacho de basura también. Y si no se había golpeado, ahora la van a golpear. Ándale, un tapazo. Ahora para Natalia. Amigo, qué impacto repilante. Y busca la mesa y prepara la mesa. Está diciéndole Chelsea Green a Piper Niven. Amigo, Nati, Nati, Nati. Eso son horribles. Y Nati se buscó una compañera que ni caso le hizo. ¿Te acuerdas la semana pasada? Estaba como Lela, como Ida, como en otro planeta. Sí, para no variar. La compañera como que no estaba en ánimos de ser compañía de nadie. Pero eso es otro tema. Ay, Nati, mira, mira. Nati, Nati. Pusieron la mesa de Halloween. Ay, 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 pobreza. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, 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 no. Llegando asistencia a Chelsea diciendo, ayúdame, que me voy a trepar aquí arriba y voy a hacer lo que... Mira, mira. Chelsea de Hitman Hart. ¡Qué machetazos! Pero se movió Nati justo a tiempo. Se movió Nati justo a tiempo. Ay, 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 tenemos para ella. Árgate de aquí. Y tú mantente alejada de este asunto. La cámara de guitarra, sí. A Piper Neven, la idea buenísima, pero esto hay que verlo. Se movió a tiempo. ¡A correr! No, dice Nati, no te vas a ir a ninguna parte, mi hijita. Bueno, es que Chelsea como que recordó que allá atrás se tenía otra parte de su disfraz. Ay, está remojando el cabello que se le va a encoger. La está ahogando, Dios mío, la está ahogando. Bueno, la puso a pescar manzanas. ¡Uh, directamente a la cara! Oye, Nati, que es tu padre. ¡Uh! Dios mío. ¿Qué vas a buscar allá afuera? Ella no es tu competencia, Natalia. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Doble! ¡A las dos! ¡Me encanta! ¡Franco tirador en el grado! ¡A las dos! ¡Oh! ¡Un esqueleto! ¡Ay, Dios mío, me asusté! ¡La vi caer! Y pensé que era Natalia. ¡No, es un esqueleto! Natalia sigue todavía aquí. Y por poco la dejan hecha a huesos también, pero... ¡Ah! Dijimos desde el comienzo que esto iba a ser en desventaja. Y que pensara que era diferente. Estaba bien Lelo. ¡Bien Lelo! No se puede ser tan ingenuo en la vida. Pero eso me sorprende de Nati. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Que qué! ¡Que tiene fuerza de sobra! ¡Lo bloquea! ¡Un calabazazo! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena patada! ¡Anda! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Yo vi, yo vi. Yo vi lo que yo... ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Es Nicky! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Pues se asusta a cualquiera. ¡Dios mío! Ahora no pudo ver nada. Se chocó a ella misma. ¡Qué benignal! ¡Qué asusto! Esto es de verdad para asustar a cualquiera. Parece que es muy buena compañera de equipo o algo así, ¿no? ¡Y se asusta a Nicky! ¿Desde cuándo está Nicky ahí metida? No, me pregúntes ni me contestes, porque no quiero saber. Yo quiero dejar de mirar por allá. ¡No, no, no! ¡Continúa, amigos! La peor parte la está llevando... ¡No, no! ¡Quítame la, señor director! ¡Que voy a tener pesadillas! ¡No, no, no! ¡No voy a dormir! ¡Quítame la, señor director! ¡Por favor! Bueno, Nati está teniendo pesadillas, pero en este momento, con los ojos abiertos. Chelsea Grimm y te campeón en pareja. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que ya yo me asusté suficiente! ¡La culebra! ¡La culebra! ¡Ay! ¡Peor que eso! Se los dije, aterrizar sobre esto es dificilísimo. ¡Uy, eso es caro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y no hay derrota dulce todavía! ¡Ella lo preparó y su espalda se lo comió! ¡Sí, te quedaron tatuados los carabelitos de la espalda! ¡Franco tirador clásico! ¡A su tío! ¡Qué horror! ¡A su tío! ¡Señor director! ¡No me lo vuelvo a hacer, por favor! ¡No me lo vuelvo a hacer, por favor! ¡Ajá! ¡Ahora sí se le subió la clave de la batería! ¡Y poder de sobre! ¡Y esto es lenga! ¡No! ¡Hasta él estupó los bigotes, quizás! Yo que pensaba que se estaban empezando a llevar bien Piper y Chelsea. ¡One period! ¡Sí, la feíta! ¡La feíta! ¡Es todo! ¡Uno, dos y tres! Y mira, se va corriendo porque ella misma está sorprendida de su victoria. Pero directora, no me haga eso otra vez, por favor. La victoria es para una mitad de las campeonas en pareja de WWE. Hay que limpiar aquí la pantalla de la cámara. ¡Vilente! Y no se le cayó el bigote después de todo.